¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía. No lo permitas. No lo permitas.